Bueno, un clásico de nuestros esquivanos de la ciudad y además extendido a todo el país que es Cuidado lo tuyo está en marcha hoy, es un día muy grato, además se han conocido los números de escritura del mes pasado y el flamante presidente en un nuevo ejercicio al frente del juez y cuidado de la ciudad, el doctor Jorge de Bartol ha tenido la enorme gentileza de atendernos. ¿Cómo le va Jorge Ignacio? Le lo saluda, buenos días. Hola Ignacio, buen día. ¿Cómo estás? Me saluda a vos y a tu audiencia. Bueno, gracias. Jorge, arrancamos por este clásico que tiene un poco más de decisiones porque es un clásico que es Cuidado lo tuyo, que empieza a ser imitado en todo el país. Contanos cómo marcha. Sí, sí, realmente es un clásico que ya viene hace más de 14 años, vos lo sabés bien. Hoy es marcado dentro de una jornada federal porque se realiza en varias ciudades de cada provincia, así que estamos muy contentos. La gente viene con muchas dudas a consultarnos, pero también con muchas ganas porque sabe que se va con una respuesta siempre positiva para luego tener que continuar con el trámite o con la respuesta y la solución que necesitaba. Jorge, ¿cuáles son los trámites más requeridos? Y me pedí que es todo gratuito. Bueno, primera clasificación. Todos los trámites son gratuitos, tal cual acabas de decir, incluso cuando constituyen la protección a la vivienda, lo comúnmente llamado bien de familia. ¿Qué es lo más común? La gente viene con su documentación y te diría que el puntapié inicial es, ¿esto que tengo me sirve para acreditar la propiedad de mi casa? Estos son originales, tienen muchas dudas respecto de eso y bueno, yo te diría que con eso empieza la charla siempre. Claro, claro. Típico, es la típica duda que ustedes sinceramente deben acuadar. ¿Dónde es hoy y hasta qué hora se extiende la jornada esta nueva edición de Cuidado lo Tuyo, Jorge? Bueno, hoy es en el espacio Carlos Gardel, es en Olleros 3640, acá en el barrio de Chacarita, y es de 10 a 13. Así que ya en cualquier momento alargamos y hasta las 13 la gente se puede acercar a hacer esa consulta o duda que tiene, ¿no? El día está acompañando, además se va a repetir a nivel federal. Y lo último, nueva gestión para vos, para la Comisión Directiva del Colegio Esquivano de la Ciudad, más que centenario, los desafíos son muchos, han colaborado muchísimo en modificación del plexo normativo, muchísimas donaciones y otras, han hecho un enorme esfuerzo, inclusive antes de la pandemia, ex antes y después de la pandemia, con el tema de la digitalización. Contanos los desafíos de esta nueva gestión, Jorge, porque nosotros vamos a estar acompañando siempre y la verdad que podemos dar fe que han colaborado mucho con el legislador a la hora de modificaciones. Bueno, básicamente continuar y profundizar primero la relación con la comunidad. Esto del cuidado tuyo es el ejemplo más claro. Nosotros queremos estar cerca de la comunidad para ayudarla en la medida de nuestras posibilidades y esto justamente se interrelaciona con la capacitación y la ayuda que le queremos dar a nuestros colegiados. Nosotros no creemos que somos compartimentos estancos, por un lado el colegio y los escribanos y por otro lado la comunidad, sino que la interrelación entre ambos es lo que nos ha llevado a realizar, creo, una buena gestión y que aún la comunidad también lo recibe de esa manera. Con lo cual es fortificar las jornadas como estas de cuidar lo tuyo y mejorar todo lo que implica que el notariado siempre esté a la vanguardia, no solo tecnológica, sino de la digitalización, ¿no? Sí, la tarea de docencia de lo digital, ¿no? Que está avanzando mucho, a pesar de que, por supuesto, siempre fece el papel, pero está avanzando mucho eso, ¿no? Lo digital está avanzando muchísimo, sin duda. Y nosotros estamos a la vanguardia de eso, pero a nosotros nos distingue algo. Siempre, siempre tenemos claro que más allá del sistema que se utilice papel, digital, es que la gente tenga a un escribano que lo pueda asesorar. La diferencia entre lo simplemente digital y lo digital donde interviene un escribano es abismal. Claro, la cercanía, estar al lado de, lo digital es el instrumento, pero estar al lado de, claro, gritando, siguiendo todo el proceso. Eso es importantísimo, nosotros vamos a ver que eso efectivamente es así. Jorge, lo mejor para esta segunda gestión, lo mejor para hoy, en el CUIDA y en el Carlos Bardel, en Chacarita, que es emblemático en el resto del país, siempre es un gusto acompañarlos, un fuerte abrazo. Éxito para hoy y para la gestión, ¿eh? Gracias, Ignacio, estamos en contacto y gracias siempre por llamar, un abrazo. Gracias, Jorge. Jorge de Bártolo es el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en un segundo mandato, junto con la Comisión Directiva de los Escribanos de la Ciudad. Hoy en plena jornada de Cuidado lo Tuyo, que arranca ahora, ya arrancó hace 7 minutos, y se tiene hasta la una en el Carlos Bardel ahí en Chacarita, un espacio emblemático, muy bien elegido por los escribanos, y el resto del país porque se federalizó la jornada, ¿eh? en las principales ciudades del país, los escribanos, nuestros escribanos, colaborando con la gente cerca, al lado de la gente, ¿no? Como ocurre siempre.